Gracias Pablo, y bueno, quisiera en primer lugar agradecer y reconocer a todas las personas que han presentado acá los diversos casos que constituyen este ecocidio a la Amazonía, a Marcela, a Elizabeth, a Alexis, a Antonio, a Francisco, y bueno, especialmente a los APU Domingo Peas y Gregorio Mirabal, y precisamente, digamos, quería retomar las palabras del APU Domingo en el sentido de que es necesario que los pueblos indígenas nos enseñen, y nosotros los urbanos, quienes hemos tenido una educación colonial, de alguna manera, eurocentrada, podamos reentender lo que implica la Amazonía como un paradigma de sujeto de derecho. Y precisamente, también, creo que saludar muy especialmente, como decía Alberto, es una pena no poder vernos y saludarnos en persona, pero sí que quería mencionar y saludar especialmente al presidente del tribunal, Leonardo Boff, quien en uno de sus libros ha dicho algo que debemos de retomar, ¿no? Todas las prácticas humanas y todos los saberes se deben de redimensionar a partir de la ecología. Y quisiera aquí agregar las palabras de Alberto de la ecología de los saberes. Lo que nos ha dicho el APU Domingo, o sea, nosotros necesitamos aprender y nosotros necesitamos que ustedes nos enseñen. Y eso requiere de construir lo que hemos aprendido durante tantos años para poder reentender lo que implica el desarrollo desde otra perspectiva, y no de la perspectiva en que incluso se está asumiendo desde la COP en Glasgow. También escuchando a Leonardo Boff, recuerdo a Ivonne Guevara, y cómo es que ella también resignifica lo que implican los impactos de la extracción, los impactos del extractivismo, los impactos del cambio climático en las mujeres, pensando, pensando en que la Amazonía como ser vivo, y Gaia, pero para nosotros la Pachamama es definitivamente nuestra madre, nuestra madre. Hay que percibirla desde ese sentido. Y por eso las mujeres también, y como nos hablaba Elizabeth, en el caso de la madera balsa, ven este impacto de la monetarización. O sea, tenemos que repensar la economía, nos lo ha dicho el Apu Domingo, la monetarización ha sido algo que ha destruido también la forma de entender el vínculo con la naturaleza de parte de, digamos, las sociedades. Entonces, claro, pero en estos momentos es prácticamente cuando se cuestiona esto, se dice, No, pero ¿cómo? Es imposible una sociedad sin moneda. Es imposible. Y no, o sea, es posible. Otro mundo es posible. Tenemos que repensarlo, tenemos que reanalizarlo, tenemos que desaprender lo que nos han enseñado en la universidad, etc. Por eso queremos una pluriversidad para poder regresar, reaprender, y creo que en verdad, como dice Alberto, somos privilegiados de haber estado esta mañana y esta noche en Glasgow con ustedes. Les agradezco por eso especialmente.